hola mi gente como están ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael para hacerle siempre la vida más fácil a ustedes y hoy les tengo un videito casero fabuloso hoy vamos a usar tres ingredientes para blanquear la piel en sólo una semana con borra de café así como lo oyen esto es fácil de preparar y es muy sencillo los ingredientes que vamos a usar va a ser aceite de oliva café instantáneo y por aquí ya yo tengo una clara de huevo ya preparada para hacer esta mascarilla deliciosa es decir fabulosa mejor dicho y los ingredientes ya se lo mencioné esta mascarilla la van a dejar por 10 minutos en su cara o donde quieran blanquear su piel y lo van a hacer por dos semanas para eso les voy a enseñar paso por paso como yo lo voy a hacer para que ustedes lo hagan en su casita continuamos ya como ven por aquí señor tengo un pequeño vasito de agua caliente que lo voy a echar en este vaso lo voy a vaciar aquí y luego le voy a echar dos cucharaditas de café instantáneo para nuestro remedio con borra de café para blanquear la piel también sirve no sólo para blanquear la piel sino para eliminar piel muerta y efoliar la cara o efoliar la piel solamente estoy usando dos cucharaditas de café instantáneo que es todo lo que van a necesitar para hacer esta mascarilla recuérdense que le dije que lo pueden usar dos veces por semana y lo dejan 10 minutos en el área que quieren blanquear estoy meneando y ahora voy a proceder a menear la clara del huevo para luego echarle la borra del café y el siguiente paso después le vamos a echar media cucharadita pequeña de aceite de oliva ya a la clara de huevo ligada con el café lo estoy meneando la clara del huevo para que ustedes tengan una idea el café si no lo tienen instantáneo lo pueden hacer del otro también del que no instantáneo recuérdense cada vez hay personas que toman café tres veces cuando dan café no boten la borra porque sirve para este remedio que le estoy dando ahora mismo aquí estoy debatiendo la clara del huevo es decir meneándola para hacerse líquida entonces el siguiente paso vamos a echar el café con todo y borra que le enseñe y luego menear muy bien para hacer una liga homogénea ya que esté preparado ya que esté ligado la clara del huevo con el café el próximo paso va a ser echarle media cucharadita de aceite de oliva a este remedio aquí le muestro por aquí le voy a echar media cucharadita solamente de aceite de oliva si no tienen aceite de oliva a mano pueden coger aceite de almendras que hace la misma función para que no se lee para que no se lo haga y no se lo haga más difícil hacer este remedio recuérdense que el café usamos café usamos un huevo y aceite de oliva y si no tienen aceite de oliva cogen aceite de almendras lo reemplazan por aceite de almendras aquí ya está hecha la liga recuérdense como le dije esto lo van a poner dos veces por semana y lo dejan en el rostro o la parte de la que eran blanquear lo dejan por diez minutos esto lo tienen que hacer de noche no lo hacen de día antes de acotarse lo hacen todos los días aquí ya está la liga miren que fácil y muy sencillo y muy económico también miren como quedó no importa el área que quieran blanquear y ustedes verán los resultados en una semana se los recomiendo no importa el área que crean blanquear le voy a hacer una muestra más o menos en la palma de la mano para que ustedes vean más o menos se lo dejan un buen se lo dejan diez minutos pasados los diez minutos se juegan se le lavan el área donde se pusieron el remedio casero y ustedes verán los resultados en una semana pues ya ustedes saben señores que la pasen bien y se pueden suscribir a mi canal rafael quiñones denle like y compartan el vídeo será hasta la próxima y que tengan un excelente día babá